Aún recuerdo la primera vez que yo te hice mi mujer Tu mirada y la mía solamente pedían placer Ven dime si tú piensas en volverlo a hacer Que yo me muero de las ganas de tocar tu piel Aún recuerdo la primera vez que yo te hice mi mujer Tu mirada y la mía solamente pedían placer Déjame tocarte, vamos parte por parte Que quiero elevarte, esta noche voy a darte Vivamos la aventura, hagamos mil locuras Esta noche te en mi cama, haciendo travesuras Vámonos a Marte, en un mundo aparte No sabes de esas ganas que yo tengo de besarte Morderte y devorarte, no paro de soñarte Me estoy volviendo loco por tenerte Y fueron tantos los momentos que no te olvido Gustavo Méndez Ya Aún recuerdo la primera vez que yo te hice mi mujer Tu mirada y la mía solamente pedían placer Ven dime si tú piensas en volverlo a hacer Que yo me muero de las ganas de tocar tu piel Cuando tú me tocas, tu cuerpo me provoca Sensaciones locas, tu boca y mi boca Me encanta cuando se tocan, esta noche a ti te toca Y la idea de mirar, no sé que a ti te vuelve loca Déjame tocar cada parte de tu piel Esta noche quiero verte y hacerte mi mujer Llenarte de placer y te prometo Que hoy, tú vas a enloquecer Hoy desperté buscando tu boca Las ansias nos matan y te vuelven loca Esta noche en mi cama, haciendo cosas locas Hoy desperté buscando tu boca Las ansias me matan y te vuelven loca Esta noche en mi cama, tu cuerpo sin ropa Aún recuerdo la primera vez que yo te hice mi mujer Tu mirada y la mía solamente pedían placer Ven dime si tú piensas en volverlo a hacer Que yo me muero de las ganas de tocar tu piel Aún recuerdo la primera vez que yo te hice mi mujer Tu mirada y la mía solamente pedían placer Ven dime si tú piensas en volverlo a hacer Que yo me muero de las ganas de tocar tu piel Que yo me muero de las ganas de tocar tu piel Que yo me muero de las ganas de tocar tu piel Que yo me muero de las ganas de tocar tu piel